Estrella, aquí estás haciendo, ¿qué estás haciendo, Estrella? ¡Vos sos el chef! ¡Hacete cargo! ¿Por aquí te pusiste esa chaqueta? Oh, Dios mío. Por eso, no hay nadie en el restaurante. Porque los únicos que podrían comer esta basura son los que están en el bar Borrachos. Salgo de casa en busca de la oportunidad A los 13 me sentí invencible, decía nada me va a pasar La chaqueta era mi armadura, mis cuchillos, el equipaje La huasca, mi bandera, combatir contra el perraje Entro a campo minado, donde cada error es sancionado Eres practicante, me preguntaron, ve por las manitos de pescado Y así pasaron los días, las bromas ya me las conocía Tomar un cuchillo a su altura lo definiría como una osadía En un rincón, pelando las papas buenas del montón ¿Chef le ayudo? Sí, claro, lávame estas ollas, por favor Me sentía como el suplente queriendo entrar a jugar el partido Hoy lavarás el piso, cocinero, y con el ritmo de un chinchilero Y así pasaron los años, esperando la oportunidad Mirando la hoja del turno, el sueño se hacía realidad Te tocará cocinar, me dijeron, prepárate para algo nuevo Empecemos con Navidad, tu cumpleaños y año nuevo Días sin dormir, meses sin descansar Vacaciones entre sartenes y amistades que no volverán Muchos se van y otros se quedan La ley de la vieja escuela Luchar por mis objetivos o ser chiporro hasta que me muera Yo quiero, quiero ser el chef Cambio comida por bebida, garzón La ley lo llamaría suborno, por amor no me corto las venas Me las quemo con las latas del horno Cocinero exclusivo de todas las convivencias familiares Bautizos, altares, asados con amigos, ya tú sabes ¿Cupido? Sí, claro, para el día de los enamorados Reservas pa' cuatro cincuenta Un romántico pasado pescado Turno cortado, fumándose un cigarro en la esquina Juntarse con amigos y terminar siempre hablando de cocina De vuelta al combate, la última patita del turno Vamos por ese cliente puntual, me cago en ese cliente nocturno Ya no te hace gracia, ¿verdad? El cocinerito El que no tenía pa' tus fiestas pero se las batallaba solito Vengo de cocina sin horarios, bajos salarios Durmiéndome entre turnos en el baño Huellas con aceite me marcaron en antaño Lloré, no tanto, la cebolla siempre apañó Pase a sacarme esa espina, ser embajador de mi cocina A los que criticaron no los veo, me los salteo con mantequilla Hoy a mis 33 ya tengo 20 en esta locura He recorrido el mundo entero enamorándome de esta cultura Practica la tolerancia, practica la paciencia al 100 Me tocó dormir en la calle en París, me tocó carretear con Burdé Son los contratos de un oficio creado para valientes y anormales Para todo el otro resto de la gente Yo quiero, quiero ser el chef Yo quiero, quiero, quiero ser un chef Yo quiero, quiero ser el chef Yo quiero, quiero, quiero ser un chef El amor es una planta que se quema con el frío de tus actos Aquí solo el actor tiene reparto Te fijas en errores y poco en lo que hago por ti Busco recuperar el tiempo que perdí Somos un cuento breve en una historia profunda Un barco en tempestad siempre evitando que se hunda Error es arruinar el presente Recordando un pasado que ya no tiene ni un futuro en nuestra mente Lograste introducirte en mi ser A veces no quiero volver a verte pero quiero verte volver Aléjate con razones y no volveré con excusas Hagamos el amor en situaciones confusas Olvidando lo que diga el resto No quiero pretextos Solo tu respiración en mi pecho Y tu fragancia natural Sin maquillaje que me levanta el techo Tus palabras se condicen con tus hechos Bebé, te contemplo y mis ojos estallan Y nuestras miradas dicen a gritos lo que el corazón calla Es fácil amarte Ignorarte es un desafío No besarte es lo más difícil Corazón partió Será el orgullo el que me apareció Te quiero infinito Eres mi lágrima En la copa de vino Te quiero infinito Jurando palabras Y te destroce con acciones Prometí tantas cosas Dedicando canciones Chocolates, peluches, flores A la basura Aceptarte y respetarte Sin prejuicios ni censuras Te quiero Pero no es para tanto Es para siempre Te apreto como arena en mi mano Y no perderte Amor sentí Amor de ti Amor mi vida es para ti Y no perderte Protegerte Déjame cuidarte siempre Amor de ti Amor de ti Amor mi vida es para ti Amor mi vida es para ti Y yo no quiero perderte Yo quiero estar a tu lado por siempre Por eso juré en un altar Que sería pa' siempre Opté por desafiarme a mi mismo Indicando en un susurro Que el futuro lo diría al presente Independiente lo que es de la gente Decirle a mi mente Que deje de pensar en ti Es como decirle a mi corazón Que deje de latir o por lo menos por un rato Mientras me escapo Dejando la ventana abierta No me enamoran tus hojitas Pero si tu raíz Por eso cuando llega el otoño Identifico tus matices Y a esa personalidad Que me perturba evidencia Mi amor Te confieso Me generas dependencia No te molestes conmigo Me siento un mendigo Pidiéndole en minuto el reloj Pa' estar contigo Y deseo verte más Si la rutina lo impide Probablemente será Que a veces el tiempo decide Por mí, por ti Por nuestros momentos a sola Lucho por un beso tuyo El tráfico lo demora Los dos sabemos La falta que nos hacemos Lo instante que nos merecemos Juguemos Es uno el que elige Los labios a besar Los ojos que quiere mirar El alma a cuidar Me siento en deuda Con esta pasión bendita Me come la culpa Protejo mi tesoro Por si el diablo lo surva Conoces mis defectos Y me sigues amando Haciéndome esos platos Y regaloneándome Amándome Amor sentí Amor te di Amor mi vida es para ti Y no perderte Protegerte Déjame cuidarte siempre Amor sentí Amor te di Amor mi vida es para ti Y yo no quiero perderte Yo quiero entrar a tu lado Por siempre Amor mi vida es para ti 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.